Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina Tu mirada fría, tu labio me incita a pecar mi niña Eres el brillo que da luz a mis días Para que comprendas mi alegría Basta con revisar bajo mi camisa Marcado tus besos, tal si fuera tinta Lleno de momentos, contigo en la vida Que sobran motivos para amarte Por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte Contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden Es imposible verte sin enamorarse Entre la luna tus dulces besos y el aire Hay una fuerte conexión Oh 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 Hay algo que te en mi piel eriza Tú haces mi bloque, más de cien sabidas Juega con mis besos, dame una sonrisa Una que me dure todita la vida Tu voz, una hermosa melodía Tus lunares sonen, estrellas repartidas Lo lindo en los tantos, cuentos, fantasía La nota más bella, de la obra más fina Me sobran motivos para amarte Por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos amarte Contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me evaden Es imposible verte sin enamorarse Entre la luna tus dulces besos y el aire Hay una fuerte conexión Oh 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 Hay una fuerte conexión Hay una fuerte conexión Hay una fuerte conexión